Pregunta dirigida ahora al señor ministro de Hacienda y Función Pública. Pregunta del diputado. Señorías, le ruego silencio y si no abandonen el hemiciclo. Pregunta del diputado don Pedro Saura García del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿le parece adecuado la reducción del gasto social de acuerdo con el plan presupuestario enviado a Bruselas para el año 2018? Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señor Saura, no me parece adecuado porque es que no existe la reducción del gasto social en el plan presupuestario enviado a Bruselas a mediados del mes de octubre. Las cifras son muy claras, muy evidentes. Se envía una previsión para el año 2018 que establece que el gasto en salud en la partida 07 será de 70.804 millones de euros. Sobre el año 2016 eran 67.578 millones de euros. En educación se pasa desde 44.640 a 46.688, donde está la reducción. Y en la protección social, que son pensiones, que es dependencia, que es la protección a discapacidad, se sube desde 188.154 a 197.158. Me quiere decir, señor Saura, qué problema tiene su grupo parlamentario con una proyección de presupuestos que lo que hace es incrementar el gasto social y, sobre todo, dejen ya de hacer afirmaciones que no es que no sean exactas, es que están induciendo a una confusión a la sociedad española. Estas cifras son de subida del gasto social. Y, en ese sentido, como su portavoz ha comenzado la sesión parlamentaria el día de hoy reclamando unos presupuestos generales del Estado, lo que corresponde es que el grupo socialista en esta Cámara se siente con el Gobierno para ver los contenidos del gasto social de los próximos presupuestos generales del Estado, igual que ha hecho con otros grupos de esta Cámara y tengamos pronto unos presupuestos que aseguren un incremento del gasto social para el año próximo, como viene ocurriendo durante estos últimos ejercicios. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Saura, adelante. Gracias, señora presidenta. Señor Montoro, ya ha sacado usted el trilero fiscal que lleva dentro. Ya ha vuelto con las trampas. Mire, ¿cómo se hacen las comparaciones internacionales? ¿Cómo se exige el cumplimiento del déficit público en términos del PIB? Bueno, pues en términos del PIB, en el año 2011 el gasto social de nuestro país estaba en el 28% y ustedes quieren situarlo en el 26% el año que viene y en el 25% en el año 2020. Eso es lo que dice la actualización del programa de estabilidad presupuestaria. Eso es lo que dice, señor Montoro, el plan presupuestario y el techo de gasto. De tal manera que el gasto social va a volver a tener un gasto educativo en nuestro país que el que teníamos hace 25 años, señor Montoro. Por eso es incompatible su modelo fiscal y presupuestario con el modelo del Partido Socialista, fundamentalmente porque para ustedes el gasto social va perdiendo peso en la riqueza nacional. Esa es la diferencia. Y fundamentalmente lo que demuestra es que para ustedes la crisis fue una excusa. Para ustedes la ideología es tener un gasto social mínimo. Y no ha entendido la derecha en nuestro país, no ha entendido que el crecimiento económico no llega a la mayoría social de nuestro país, que no hay progreso social, que hay una nueva clase social en nuestro país que es el precariado. Y por eso necesitamos más que nunca gasto social, más que nunca el estado del bienestar y más que nunca una política fiscal justa, señor Montoro. Por eso nosotros no entendemos y no compartimos que ustedes estén financiando el crecimiento económico con desigualdad, con justicia. No lo entendemos y no lo vamos a compartir por la vía de su política fiscal y por la vía de su política laboral. Para esa política económica, para esa política fiscal, para esa política presupuestaria, no cuente ni con nuestro aval, ni con nuestro voto, ni con el voto para apoyar los presupuestos generales del Estado. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Lo que la crisis ha sido es la excusa que ha utilizado el Gobierno para crear empleo, que es la principal fuente de igualdad de oportunidades entre nacionales y españoles. En segundo lugar, lo que ha hecho en España es crecer el gasto social. Y, en tercer lugar, yo lo que invito al Partido Socialista es que se baje de sus tópicos, que somos un Gobierno en minoría, que lo que tienen la oportunidad con un Gobierno en minoría es de negociar el contenido de los presupuestos generales del Estado. Lo que tienen es la oportunidad de que las comunidades autónomas de España, que son las que presupuestan el gasto en educación, el gasto en sanidad y buena parte de la protección social, tengan con los nuevos presupuestos generales del Estado para el año próximo cuatro euros más. Esa es la oportunidad. Muchas gracias, señor ministro. Preguntas dirigidas ahora al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Miguel Ángel Gutiérrez.